Atención jubilados, está Esteban Rafael y con nosotros, porque hay buenas noticias. Sí, bueno, toca en septiembre el nuevo aumento que corresponde por la ley de movilidad. Sabés que después de los últimos cambios son cuatro aumentos por año. Va a ser del 12,22% el aumento. Esto salió publicado en el boletín oficial de hoy. Por lo tanto, bueno, la jubilación mínima ya va a pasar holgadamente los 12.000 pesos, se va a parar 12.930 pesos. Sí. Y se acomodan el resto de los saberes. Vos sabés que como el índice de movilidad jubilatoria viene con seis meses de rezago y se actualiza por inflación y por salarios, ahora toca el aumento correspondiente al primer trimestre del año, que fue de alta inflación. Por lo tanto, ahora el aumento empieza a ganarle a los precios, digamos. Cuando vos lo mirás más largo, viene debajo de la inflación anual, pero en los últimos meses le empieza ya a recuperar poder adquisitivo. Tenemos un ejemplo. Y tenemos, sí, tenemos un ejemplo. Bueno, esta es la jubilación mínima de 11.528 pesos, se va a 12.937 pesos. De los 6,9 millones de jubilados, creo que la mitad más o menos cobra la mínima, con lo cual este es el número, digamos, de la referencia que van a cobrar a partir de septiembre, los primeros días de septiembre. También aumenta, bueno, el haber máximo se va a 95.000 pesos casi, y aumentan también por ley de movilidad las asignaciones familiares, que cobran los trabajadores en relación de dependencia y los monotributistas. ¿Con el mismo porcentaje? Aumentan también, 12,22%. La asignación mínima se va a poco más de 2.500 pesos. Recordemos que la UH ya había tenido un aumento extraordinario en marzo, y fue a cuenta del aumento que corresponde para todo el año por ley de movilidad. Se fue a 2.652 pesos, y hasta que la asignación mínima nos llegue a esa cifra, la UH va a quedar en los 2.652 pesos. ¿Y el próximo aumento? El próximo aumento, bueno, viene ahora el de septiembre, y el próximo es a partir de diciembre. Son cuatro por año, uno por trimestre, así que, bueno, viene ahora este, y el próximo ya para fin de año, digamos. Bueno, ¿y porcentaje no hay todavía? No, no hay, se estima que va a ser un poco menor, porque la inflación viene descendiendo, va a tomar el trimestre de inflación, el segundo trimestre del año, o sea, abril, mayo, junio. Hay que ver cómo cierran los salarios de abril, mayo, junio, que vienen también un poquito rezagados, y en base a eso, ANSES va a tener que hacer el cálculo correspondiente, y se va a informar, cálculo yo, para octubre, noviembre.